Muy bien, esta semana en nuestra revista de fondo vamos a conversar con dos estudiantes que forman parte del proyecto de la iniciativa Reporte E. Ellos son Aidelín Duarte, bienvenida, y Alejandro Maña. Aidelín, vos sos estudiante de... Contaduría Pública. Contaduría Pública y Alejandro es estudiante de periodismo aquí en la Escuela de Comunicación. Aidelín, hablemos un poquito qué es esta iniciativa Reporte E. ¿Cómo nace? Sí. Bueno, para entender Reporte E hay que irnos un poquito atrás. Tenemos el proyecto Contrastes, que es donde nacen todas estas ideas. El proyecto Contrastes es una iniciativa de autoaprendizaje de estudiantes. Luego de esto se deriva la radio, que es Radio E. Acá es donde hacemos contacto con nuestros radioescuchas, directamente de lo que producimos en el proyecto Contrastes en sí. Entonces, Reporte E viene a añadirnos ese plus a una radio completa, donde tenemos programas de interés estudiantil, hablamos de carreras universitarias, y ahora añadimos esta parte de noticias. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué nació Reporte E? Primero está la necesidad de descentralizar la información que a veces queda en los pasillos de las universidades, y nos vemos como una comunidad estudiantil que se enfoca en las cinco universidades públicas. Entonces, esta comunidad lo que hace es pasar estas noticias y que todos estemos enterados como comunidad de lo que está pasando en las U públicas. Ok, Alejandro, ustedes, me comentaba, son cuatro estudiantes de comunicación. Vámonos a la parte ya de la comunicación. ¿Cómo consiguen ustedes los contenidos? ¿Cuánto dura el programa? ¿Y a quién va dirigido? Bueno, muy bien lo decía Edelina hace unos momentos, las informaciones las conseguimos de comunicados de las cinco universidades públicas del país. Actualmente somos cuatro estudiantes del énfasis de periodismo y un estudiante del énfasis de comunicación audiovisual y multimedial. El programa tiene una duración ahorita de cinco minutos. Queremos expandirlo más y ojalá en algún futuro inclusive hacer transmisiones en vivo, ¿por qué no? Y se compone de informaciones tanto del acontecer universitario como de deportes relacionados también con los equipos de las universidades, deportes, ciencia y tecnología y arte y cultura. Y está dirigido a estudiantes de las cinco universidades públicas e inclusive a aspirantes a ingresar a las cinco universidades. Muy bien, hablemos un poquito, Edelina, en la parte de producción. ¿En qué plataforma es que el público, los estudiantes o quien quiera escucharlos los pueda encontrar? ¿Cómo se promocionan ustedes en redes sociales? Y también para vos, Alejandro, después de que termine un momentito aquí, Edelina, ¿cómo les ayuda a ustedes los estudiantes en su formación profesional estas iniciativas? La radio se puede encontrar directamente en internet. Está en radioucr.airtime, ahí es donde nos escuchan. Y la parte de promo, que es más que todo la parte visual, estamos en Instagram y Facebook como Radio E. UCR. Muy bien, Alejandro, ¿qué nos decís vos al respecto? Bueno, al equipo colaborador de realizar las noticias aprendemos tanto en la parte de realizar notas para radio, así como de locución. Y al mismo tiempo estamos al tanto, personalmente, de las informaciones de la U. Entonces es muy enriquecedor. Muy bien, bueno, ya saben ustedes, aquí, gracias a Edelina y a Alejandro, ya tienen ustedes información de este proyecto tan interesante, Reporte E, ya saben dónde buscarlos, así que todos los que forman parte de la comunidad universitaria, de las cinco universidades públicas de nuestro país, a darle un chance aquí a este proyecto de estos emprendedores y valientes jóvenes incursionando en el periodismo radiofónico. Gracias.